Portadas polémicas Bueno, hasta la 2 Que no soy tan terrible como ustedes piensan ¿Sí? ¡Vale, Rob! ¡Claro que sí! El animador con más calles en la televisión chilena Aquí, el terrible, soy yo ¡Jan Phillip Cretón! ¡Imperdible! Hoy, fruto prohibido Solo por TVN ¡Imperdible! Oye, ¿qué significa? Julián, como bien decías tú ¿Qué significa para ti la palabra amor? Para mí la palabra amor significa Roma, pero al revés Oye, pero Julián, que poco romántico Porque si tú tampoco puedes vivir una historia de amor este verano, léela Las últimas noticias presenta Corintellado 12 libros con sus novelas románticas más destacadas Los jueves con las últimas noticias más 1.990 pesos Primer libro este jueves 19 Y la amante de mi amigo ¡La amante de mi amigo! ¡Epa! ¡Habrá de mí! Oye, ya, Fabricio, chicas ¡Fabricio, chicas! ¡Fabricio, chicas! ¡Fabricio, chicas! ¡Fabricio, chicas! ¡Fabricio, chicas! ¡A la paga de paloma! ¡Arriba! Nos les pedimos que tengan buena tarde Muchas gracias por la sintonía Hasta mañana, viernes A las 8 A la mañana que es cuando comence El buenos días a todos ellos ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Fabricio, chicas!